Buenas noches con todos. Bienvenidos. Estamos en otro episodio de entrevistas. Esta vez tenemos como invitados especiales a Carlos Horacio Poggi y Flor María Mendoza. Es una pareja de deportistas élite portovesenses de participación en varias competencias nacionales e internacionales. Ambos poseen tres hijos. Ambos disfrutan del triatlón pero practican también el ciclismo tanto de ruta como de montaña. Entonces aquí Florcita que se nos estaba riendo. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Hola a todos. ¿Cómo estás Carlos Horacio? Gracias a todos los que estén conectados. Hola, hola. Buenas noches a todos de Puerto Viejo. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gracias por conectarse. Estamos emocionados aquí. No sabemos qué es lo que va a investigar Jorge, pero aquí estamos. Bueno, es verdad, no les pasé esta vez las preguntas como a otras personas, pero bueno, ya ustedes con sus propias palabras no creo que haya mucho problema. Esto no es una lección. A ver, bueno, empecemos lo básico y lo que al menos en mi caso yo no conozco tampoco y muchas personas a la final no han de saber de ustedes. ¿Cuánto tiempo ustedes llevan en este deporte y cómo era su vida antes y cómo es ahora? ¿Qué es lo que ustedes han considerado que han cambiado en su vida desde lo que llevaban antes de ser deportistas a lo que es actualmente? Empiecen las damas primero. Bueno, empezamos en disciplinas diferentes hace más o menos nueve años por diferentes motivos. Yo porque era de casa porque me estaba volviendo loca siendo madre al 100% y Carlos Horacio por unos pequeños problemas de salud. Yo empecé haciendo ciclismo no de montaña porque solo salía en una montañera prestada de mi vecina sin frenos de esas de 1980. Y si está por ahí, hola María Pita, gracias por su bicicleta. Y bueno, salí a 40 minutos diarios y a eso me dedicaba y era feliz de la vida con mis vecinas yendo nada más aquí a la vuelta de mi esquina y llegábamos exactos. Y pues, Carlos, ahora que cuente su historia. Bueno, toda la vida he hecho deporte en colegio, en niños, jugaba fútbol, tenis, los deportes tradicionales de grupo, pero ya, qué será, en el año 2011, tenía bastante sobrepeso y por salud comencé a caminar, correr, caminar, correr. Ahí me metí por primera vez en lo que es un 5K. Un 5K fueron, mis primeros 5K fueron más difíciles que cualquiera de los más que haya hecho. Caminé a la mitad, corrí a la mitad, terminé un tiempo desastroso, pero feliz de ver y de comenzar a aprender lo que es 5K, 10K, uno de esos. Ahí me entró el bichito del deporte, de competencia no para ganarse, sino competencia para desafiar mis propios límites. O sea, ya mi primero 5K caminé, la próxima vez dije, bueno, voy a tratar de correr los 5K. Y así poco a poco, después fueron los 5K, 10K, tratar de hacer menos de una hora, luego tratar de hacer 50 minutos, luego correr los 21K, después terminé los 21K y dije, no, pues vamos a hacer la maratón. Paralelamente a esto, también comencé a hacer un poco de ciclismo en montaña para fortalecer las rodillas, porque correr mucho, de todas maneras, había que fortalecer. Y ahí conocí a, por medio de las redes sociales, conocí a Pedro Núquez y a Paola, y supe lo que era el tlatón. Ellos organizaban el Gator Evolution, promocional, me metí en un promocional, quedan 200 metros de natación, creo 20 kilómetros de bici, dos corriendo y ahí me enamoré de tlatón. No sabía nadar, o sea, sabía nadar lo básico, pero ahí ya tuve que ir aprendiendo a nadar mejor. Yo le ganaba, en aquella época yo le ganaba. ¿En natación o en triatlón? En todo me ganaba. En todo. Y ahora me deja el polvo, no lo alcanzo. En todo me ganaba. Mi primera meta fue ganarle a ella. Y recién como que le gana, pero todavía a veces me gana. Esa es mentira, me deja el polvo ya, nada. Pero al principio sí, la verdad le costaba mucho la natación. Y bueno, siempre ha sido súper bueno corriendo, pero al menos en bicicleta de montaña y natación yo le ganaba. La única época en la que pude. Y de ahí pues ya nada. Entonces estamos hablando... Allá, o sea que más o menos tú, Carlos, le motivaste a Florcita a que ingrese en este mundo del deporte. Y Florcita, ¿qué hacía entonces? Bueno, te cuento que yo era una ama de casa que había pasado encerrada pues con parto, maternidad, embarazo, alrededor de seis años, en los que yo nunca hice nada, no porque no quise, sino pues obviamente por el estado de embarazo. Con mi primera hija sí tuve un poquito más de tiempo, nadaba un poco, hacía yoga, caminaba porque era la primera. Y de ahí pues obviamente ya se acabó el recreo. Ya cuando nació la bebé, mi vida cambió por completo. Yo siempre he sido activa, basquetbolista, bolibolista, futbolista, ista, ista, deportista, al fin y al cabo. Pero ya la maternidad pues requería de mi tiempo al 100%, al menos los primeros años de mis hijos. Y cuando mi tercer hijo cumplió un año, recién ahí pude empezar a salir a andar en bicicleta. Pero Carlos justamente como lo mencionó, él se entera de este deporte triatlón que nos llamó la atención y me dijo, oye, tú ya andas en bicicleta, sabes nadar. Y vamos, acolítame a correr y vemos cómo nos va. Pero resulta que pues Florcita corriendo en la cancha de básquet era una. Chuta, veloz. Pero me ponían a correr 400 metros en la California, que es el complejo de la Federación Deportiva Fema Naví. Y lamentablemente no jalaba ni 100 metros. O sea, no podía correr 100 metros seguidos. Y Carlos Horacio ahí incentivándome que sí, que sí se puede, que de poquito, pasito a pasito. Y como dice la canción, pues pasito a pasito, pero bien despacito. Después de dos años ya corría. Y ya me divertía. Empezamos, teníamos un grupo en aquella época que empezamos a formar y se llamaban Portoruners. Y con ellos pues era muy divertido el asunto porque íbamos a los, todos los carreras de obstáculos que hacían, ¿cómo se llama? Iron Runner. Hicimos todas las ediciones Iron Runner. Hicimos Extreme Roads. Nosotros, bueno, yo ahí sí feliz porque ahí sí corría. Tenía un motivo de correr. Tenía la llanta que saltar, el caos que subir, el lodo que revolcarme. Entonces, así empieza Flor María a correr. Y luego pues viene el asunto de que me gustaba ya el triatlón de por sí porque se veía emocionante y me lanzo al primero que fue en Salinas, un promocional en los que ya les digo, como yo le ganaba a Carlos Horacio Nadalgo, me lanzo a 200 metros que para mí eran guau, una barbaridad. Casi me muero. Iba con mi cuñada, íbamos las dos últimas mujeres y, o sea, nadando perrito y dizque yo había sido pues seleccionada en mi infancia para ya empezar a nadar. Por maná, vi mentira, me ahogué, me tragué agua, nadé perrito, nadé espaldas, pero bueno, finalmente, no me acuerdo después de cuánto tiempo, salí del bendito mar para poderme subir a mi bicicleta montañera donde ahí sí pues realmente ya hacía lo que venía practicando. Y bueno, corriendo entre correr y caminar porque para los que me conocen y han seguido mi trayectoria saben que correr ha sido para mí el verdadero reto. Entonces, pero así, así empezamos de a poquito, de 20 minutos en ciclismo, de tratar de correr, que la meta no fuera tan larga en la corrida, que 100 metros eran bastantes, nadando 50 metros ya llegábamos ahogados y pues con el tiempo, con constancia, la verdad Carlos Horacio es súper disciplinado y él es el que me motiva a mí porque a veces uno pierde la motivación y dice como que, ah, y no, ya después, ¿para qué? Pero él no, a él le gusta mucho y me hace que me guste también a mí. Y pues ya he corrido maratones y he hecho Ironmans completos que son, incluyen una maratón de 42 kilómetros que para mí es como el gran sueño. No me importa en qué lugar quedo, pero he cumplido distancias que en mi vida pensé jamás. Imaginé que Flor María iba a disfrutar corriendo así. Y esa es la historia. Ok, Florcita, sí, bastante... Me imagino que no tuvieron ustedes miedo al principio en natación, sobre todo meterse a esos mares y que por ahí les pique un agua mala, un animal por ahí. Nunca les pasó eso por la cabeza. Claro, claro que sí. Incluso en mi primer triatlón, después del promocional que fue en Punta Blanca, que se hacía un triatlón a final de año, que se me escapa el nombre. De Spondilus. El triatlón de Spondilus me tocó hacer el primer que hacía un sprint. El sprint es 700 metros de natación, 20 de ciclismo y 5 corriendo. Para no alargarte el cuento, de los 750 metros, a los primeros 300 metros, yo renuncié. Yo iba a hacer la mano, gritaba ayuda, me ahogo, ayuda. Pedía calla, gritaba el calla. Y nunca llegó el calla, nunca llegó nadie a salvarme. Entonces me tocó sobrevivir. Después de darme valor y muerto de miedo, seguir nadando, seguir nadando y terminar. Porque mi primera reacción fue renunciar, pero gracias a Dios nunca apareció el calla. Ni nadie me sacó, porque a lo mejor no estuviera aquí, no hubiera hecho ya casi 8 años triatlón. Pero sí, sí, da miedo al comienzo, como todas cosas, pero el trabajo y la decisión de terminarlo, a pesar del miedo, todo, ese es el objetivo. Lo mismo en el ciclismo de montaña, yo soy floísimo para bajar, pero ya con el tiempo y la experiencia, cuando veo una muy empinada, da miedo, pero me lanzo. Y ahí saben las cosas. Veo que Julián te está escribiendo, saludos a todos, a Tomaso. Un grande allá. Hola Tomaso. Por esa tierra que siempre la tengo por ti. Yo quiero acotar algo. A ver. Ustedes dicen, la pregunta fue si al principio, y él dice que al principio y luego pues ya lo hace. Les cuento algo, para los que están pensando en empezar el triatlón o los que ya lo han hecho y sienten miedo. Yo siento miedo todas las veces que me meto al mar, o sea, pero literal pánico. Yo no puedo abrir mis ojos bajo el agua. Es más, si está por ahí Palmita, alguna vez nos llevó a alta mar y me dijo que yo tenía que sentirme cómoda, que empezara a sumergirme y que cerrara mis ojos. Palmita, actualmente todavía no puedo. O sea, abrir mis ojos ahí o cerrarlos y quedarme tranquila no puedo. Yo, como saben, pues creo en Dios. Entonces, cuando yo salgo a nadar en aguas abiertas, de principio a fin yo voy rezando. O sea, mira, cuántas Ave Marías y cuántos padres nuestros no los cuento. Pero cada vez que yo me paro frente al mar, me da miedo no solo las olas, la corriente. Tengo pánico a las aguas malas, porque si estamos él y yo y si por ahí está José Lotapia, a él no le pica nada y a José Lotapia nos llenan las aguas malas. Entonces, si es algo así como que no es justo, tú vas con él, a él no lo siguen, no le pasa nada y nosotros atrás todos camuscados de aguas malas. Y yo ya tuve una mala experiencia con esos bichos que me dañaron todo el brazo y me lo dejaron inmóvil y yo estaba en medio mar. Entonces, son como pequeños traumas que vienen ahí cada vez que me meto al mar. Pero como dice Carlos Horacio, pues es normal. Lo que tenemos que hacer es ponerle mente y tener las suficientes ganas, el valor de decir no, no voy a renunciar. Porque la gente que no renuncia es la que es valiente. Porque lo más fácil es decir, sabes que no, no quiero, no, me da miedo, no, hasta ahí nomás llegué. Lo difícil es continuar, lo difícil es enfrentarte al miedo. Y hay que lanzarse con miedo, loma abajo, lánzense que llega. Ya, listo. A ver, vamos para no quedarnos también con el resto de saludos. Yo les voy a ir leyendo. A ver, tenemos aquí Frank Limongi les manda, dice buenas noches. Carlos Alfredo Molina Palma. Carlos Alfredo Molina Palma también. Les está mandando los saludos, perdón. Dice Flor María Dávila Cedeño. Apoyando como siempre linda pareja. Saludos también para Alexander Boica de Santo Domingo. Saludos a Santo Domingo. Esa tierra tiene full campeones. Son en montañera. Ay, 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 ay. Muy deportista, es verdad. Estefany, Estefany Intriago Espinosa. Dice Irene Vergara, Ruth Vergara y Mario Barberán. Me imagino que. ¡Estefany! Mañana les espero en la ruta. Ruth Gines dice, saludo Florcita, eres inspiración. Ay, gracias. Me inspiran a mí ustedes con todos esos mensajes. Yo me siento artista. Él dice que yo, ¿por qué me emociono? Le digo porque a mí me gusta mucho. Me emociona. Me reta. Pero, este, a mí me gusta mucho saber que podemos ayudar. Inspirando en cierto aspecto, pero más bien es como, como alentando a la sociedad, a los chicos jóvenes o a los adultos que también nos mantenemos jóvenes. Y a los más adultos a continuar a hacer, a hacer deporte. Porque hay gente que, por ejemplo, me dicen, ay, no, pero es que usted porque es pro. O le dicen a él, no, que él es durísimo. Pero, púchica, todos empezamos haciendo nada. Y actualmente, no, no somos durísimos. Ni somos pro. Ni seguimos sufriendo. Y somos los malitos. Y por ahí, bichito, nos hace bullying. Pero, pero la constancia hace que sí, cada uno mejore de lo que era antes. Entonces, sí, ahora somos mejores de Carlos y Flor que antes, pues, parreaba bastante y no hacían nada de ejercicio. Por una época nomás. Ya, aquí también tenemos saludos de Pedro Vélez. Estoy leyendo aquí algo sobre las mantarrayas. Te voy a contar lo que me pasó en el Iron Man de, de Panama City. Ese mar estaba lleno, repleto. Y por ahí anda mi mamá que tiene videos, que no me deja mentir, de aguas malas. Pero eran como unas aguas malas bebés y aguas malas mamás. Ya. Y tocó. Era Iron Man, teníamos que nadar 3.8 kilómetros y nada, todo el mundo se lanzaba. Y estás ahí y te toca. O sea, la verdad es que como yo tengo fe, yo me lanzo y le digo, ahí voy Diosito y que no me pique nada. Y si me pica, pues que no me muera. No pasa nada las mantarrayas, en todas las pisas no pasa nada. Entonces nadamos las mantarrayas abajo, tú nadabas. Y nosotros somos los que invadimos el espacio de los animales acuáticos. Ellos antes nos respetan y no nos pican, solo si los tocas. O sea, tienes que nadar, donde te paras y las tocas, ahí sí te atacan. Pero es lo normal, es lo que se encuentra en los mares. O sea, no hay que tener miedo. Hay que tener miedo y respeto, pero hay que seguir, hay que seguir adelante, como todo en la vida. Claro, exacto. O sea, ustedes igual veían debajo del agua mientras iban nadando, todos esos animales. Claro, todo, todo. Ves todo, ves todo. De nada con los ojos, ayer tú ves todo lo que puedes imaginar. Una vez inclusive vimos hasta unos como delfines, tres, cuatro gigantes, ahí por los lados. Ahí tú te asustas, pero te asustas de verdad, pero es el ambiente de ellos. Pero es chévere, eso es parte de la de la guina también de natación. Uno no es tan aburrido tampoco, es súper chévere. Definitivamente. Aquí también Roberto Carlos Sánchez Casanova, dice Los Pomen. El Capi, él es conocido como el Capi en portugués. A mí es el súper Capi. También sí lo veo. Ya pasó en Mastercell este año ya. Ya está en Mastercell. Sí, ya está en Mastercell, ahí sí va a ganar ya. A mí me encanta subirse a los podios. Tito Álvarez dice, dos grandes del triatlón. Gracias Tití, te veo mañana. Tito empezó en el triatlón como hace unos tres, cuatro años y me dijo que era salvavidas. Él sabía nadar. Y cuando fue su primer triatlón la pasó bien, pero yo creo que nunca fue salvavidas porque todavía le cuesta nadar un poquito. Me cuentió con eso. Y Carlos Alfredo Molina, Palma, perdón, dice Jorge Luis Alarcón y Jorge Ludeña. Me imagino que mandan saludos de ellos. Saludos chicos. Palmita por ahí lo vi, que anda por ahí. Hola Palmita. Perdón, aquí estamos con Dagoberto que está comentando y les manda saludos. Dice lo que me falta correr triatlón. Lo malo es que soy malo para nadar, dice Dagoberto. Tomás Oenea, que ya le mandaron ustedes saludos. Dice saludos a nuestros grandes amigos a los cuales admiramos y seguimos por compartir la pasión por el deporte en pareja dentro de un matrimonio. Bello, Tomaso, tú nos incentivaste a nosotros dos ahí cuando nos veíamos con Dery durísimos nosotros así, nos conectamos a Tomaso y a Dery. Yo se tenía la barba larga, pero me lo hicieron cortar. Me estaba dejando la barba como Tomaso, pero ayer me lo tuve que cortar. Quería ser clon, quería ser clon de Tomaso. Los poderes robárselos. No quedó de descarga. Sí, definitivamente. Digo que dijo que era malo en algo. Le doy un consejo. En natación dice que es malo. Nadie es malo en nada porque usted tiene que cambiar ese lenguaje. Tal vez no lo haga excelente como quiera actualmente, pero si usted sigue entrenando con disciplina y con constancia, de seguro va a mejorar. Yo incentivo mucho a las personas, invito mucho, mejor dicho, a todos los que me están viendo, que traten de cambiar ese lenguaje que autoflagela por un lenguaje positivo que te motiva a mejorar. O sea, en vez de decir, no, es que yo no sé, o valgo trozos para, o soy malo en esto. No, simplemente decirlo, estoy mejorando. A diario entreno para mejorar y estoy mejorando. Hablar en positivo y en presente, chicos y chicas. Perfecto, ya lo oyeron a Florcita. Es verdad, sí. Yo eso, aunque parezca mentira, lo aprendí en mi tesis de grado. Eso me decía mi profesor de tesis. Y bueno. Sí, es importantísimo la manera en la que te expresas de ti mismo. Súper importante. Ya, este. ¿Quién más es que está? Romina Vélez también dice. ¡Qué bellos mis pollitos! ¡Poguitos, pollitos! Ella es mi madrina, mi segunda madre. Estefan Intriago, saludos chicos, éxitos. Gracias, Estefi. Por aquí veo a Roberto y Nicole desde Bahía. Hola, chicos. Galo Cantos García, del Cañar, de la provincia del Cañar, dice. ¿Y qué categorías hay en eso? O sea, me imagino que se refiere al triatlón, ¿no? En triatlón, dependiendo los organizadores y las competencias, pero por grupos de edades, y también hay profesionales, y nosotros competimos grupos de edades que van cada cuatro años. Bueno, hay cada cinco años, cada cinco años. O sea, hay dos categorías, los profesionales y los amateos. Nosotros somos amateos, porque no somos profesionales, no vivimos del triatlón. Lo hacemos más como un estilo de vida, pero a la vez entrenamos bastante. Entrenamos de 15 a 20 horas a la semana cuando se puede. Pero son por edades. Tú compites por edades y por categoría masculino-femenino y por edades cada cinco años. Y anímese, ¿para qué hagan? Galo Cantos. Ya, este, también dice, Denis Mendoza les manda saludos del Valle de los Chillos, y dice que le pregunta a Florcita, le dice si participó en la ruta del Ceibo 2018. Participé en 2018. Hubo un año que no participé. Será 2018. Creo que fue. No, sí participaste. Sí participé en 2018. Ay, te cuento algo, este, soy súper mala para las fechas, para recordar, así, como que, ay, en tal, en tal año. Pero solo un año no corrí la ruta del Ceibo, pero 2018 estoy segura que sí. Ya. Estoy segura que creo. Sí, a mí me parece que también, que sí estuvo ahí. Este, Ruth Gines, ya que, solamente le echo una pregunta del listado que yo tengo, pero bueno, aquí está bien que la gente, que la gente participe. Dice, ¿cuál ha sido el logro más satisfactorio que han tenido dentro del mundo del triatlón? ¿Y qué consejo le darían a las personas que quieren empezar en el triatlón? Usted. Usted primero. Bueno, te... Les cuento que, no quiero sonar cursi, pero para mí, todo lo que he alcanzado en la historia de mi vida deportiva, ha sido un logro. Para mí, nadar, pedalear y correr, y en el pedaleo me refiero a las diferentes distancias, para mí todo ha sido un logro. Yo empecé a hacer deporte porque me gustaba y quería bajar de peso. Entonces, soy una persona competitiva, sí, pero no me estreso si pierdo. Y cuando la gente gana, a mí me encanta aplaudirle, me encanta que la gente se saque el aire y trate de buscar siempre la excelencia. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado a que cada experiencia y cada carrera, o sea, cada día de entrenamiento para mí es maravilloso. Ustedes pueden preguntar en mi grupo y a veces les digo si saben cómo me pongo para que me sacan. O sea, es una alegría hablar de deporte, hacerlo. Para mí, el logro es estar aquí los dos hablando ahora ante varias personas de lo maravilloso que es el deporte. Mi consejo para todas las personas que quieran iniciar en este mundo, ya sea del triatlón, ya sea del ciclismo, ya sea solo de running o de natación, es que no te compares con nadie, eres único, eres inigualable, mujeres, hombres, no somos lo mismo, aunque a veces luchemos por unos derechos que queremos, pero no somos iguales a nadie, cada uno es una sola persona, es un individuo. Entonces, cuando tú entras en un deporte y quieres parecerte a otro, tienes muchas oportunidades de fracasar, porque nunca vas a ser igual a otro y siempre van a haber personas mejores que tú y siempre van a haber personas que puedes tú ayudar a que mejoren. Entonces, cuando empiecen en el deporte, empiecen ustedes a diario a ver su mejoría y cada triunfo que tengan a diario, no solo en carrera, sino el hecho de que yo antes no hacía nada, pero que hoy me levanté a caminar 20 minutos, eso ya es un triunfo, ya es un plus. Síganlo haciendo a diario y no se conformen. Si yo ya estoy hace un mes caminando todos los días 20 minutos, ¿qué tal si luego me reto a algo diferente? Ya no camino 20 minutos, ya corro 5 minutos dentro de esos 20 minutos y así. Ir progresivamente superándote a ti mismo, no a los demás. No entres a un deporte comparándote con alguien. Sé tú mismo, sé feliz, haz lo que te haga realmente feliz. Ahí está el éxito y creo que es la base de que yo disfrute tanto este mundo. Yo no sé. Bueno, con la pregunta del más satisfactorio de la competencia, la verdad que satisfactorio ha sido todo. Más allá del resultado, si quedar en un buen puesto, bajar el tiempo o no, satisfactorio ha sido todo. Pero el que más satisfacción me ha dado no ha sido el que he hecho mi mejor tiempo, ni el que he dado podio, ni el que he clasificado mundial. Más bien fue el peor Ironman que me fue, que fue como mi segundo o tercer Ironman. He hecho ocho, pero el segundo o el tercero, después de, fue en Los Cabos, en México. Después de nadar 4 kilómetros, pedalear 180 kilómetros, estaba totalmente fuerte. Una desigualtación bárbara. Cuando me bajé a correr a la maratón unos 42 kilómetros, no podía ni hablar. No podía hablar. Yo en mi mente quería pedir ayuda, que me den agua y no mencioné las palabras. Cuando empecé a correr, no podía correr. Comencé a caminar. Estaba a punto de desmayarme. Y ahí viene la encrucijada de decir, retirarte por salud o seguir. Viendo que ya no iba a ser un buen tiempo, que me faltaban 42 kilómetros y caminaba. Eran como 6 horas, 7 horas. Sin ganas, sin energía. Pero, justo en ese evento, ha sido el único evento que han estado mis papás, mi suegra, mis hijos. O sea, era el único de los Ironman que han ido toda la familia. Y me la estaba pasando mal. Entonces, caminé la primera media hora, comencé a tomar Coca-Cola, todo lo que me daban, hidratarme, lo que más pude. Y después de una hora ya como que cogí fuerza y, bueno, corrí a ganar, corrí fuerte y terminé. Y esa satisfacción de que haya sido tu peor día, pero terminarlo, no importa qué, es la satisfacción más grande que te puede llevar. Es el único evento que he terminado de noche. En unas condiciones terribles, pero definitivamente fue el más vacante, podría decir. Ya, perfecto. Vamos. Consejo para las personas que quieran empezar. Ah, simplemente tienen que empezar. En el camino van viendo qué necesitan, si necesitan bicicleta, si necesitan zapatos, si necesitan... ¿Qué necesitan? Lo más importante es empezar. Y perder el miedo, como decía ahora, porque el miedo siempre hay. Miedo todos los días. Todos los días que yo se van a visitar, tengo miedo que me tome un carro. Así que tienes que aprender a ir con el miedo y enfrentar. Exacto, es correcto. Y bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a mandar, ya que veo que hay algunos que están preguntando. Y obviamente mi lista va a quedar a un lado hasta eso. Vamos a saludar rapidito a Giancarlos Palma Paladines, a Romina Vélez. Palmitas. Un abrazo a Palmitas, fue uno de mis entrenadores. Casi un año, uno de los mejores profesionales que tiene Porto Viejo, Manaví. Tanto en lo deportivo como a nivel personal. Gran atleta. Fue el primer Manavíte en clasificar un mundial 73. El primer porto de ese. Tiene tremendo talento, Palmitas. Un abrazo. Salida de persona. Sí, seguro, también saludos. Y bienvenido a Palmitas, porque andaba por España. Ah, ya recién regresó. Ah, ya está bueno. Ya lo sacaron de la cuarentena. Ya volvió. Ya lo vi como fantasma por ahí en la tomatera un día. También Galber, Andrés Alarcón, también les manda saludos. Galbercito, ¿cómo estás? Un abrazo, Galbercito. Besos. Él es el mejor triatleta de Manaví. A nivel profesional. A nivel profesional le da todo rendimiento. Respetos. Una promesa del triatlón, Galbercito. A ver, y aquí tenemos dos preguntas. Dos preguntas. Dice, Galber, dice, ¿cuáles serán sus próximos retos? Y Frank Limongi dice, ¿cuál es el mejor tiempo que se han hecho subiendo la tomatera? A ver, a la tomatera nunca le pongo tiempo, porque para mí son 100% sensaciones. Allá los numéricos. A Bichito, pregúntele, pero no se los tenga ese tiempo. Yo no lo tengo. Nunca me he medido. Tampoco lo he medido a la tomatera, pero definitivamente. Definitivamente es menos que Bichito. Bichito Mendoza. Un poquito menos. Menos que Steven. Menos que Steven. Vicente, una máquina también. ¿Y si ponía la otra pregunta? La otra pregunta son los próximos retos que tienen ustedes o lo que tienen en mente, ¿no? Yo para el 2019 tenía solo dos retos que en realidad quería así de corazón completar. Que era la Maratón de Lima, en la cual estaba ya inscrita y me la suspendieron hasta el próximo año. Entonces, supongo yo que en el 2021, pues, toca volver con esa. Y lo segundo que quería hacer, pero así que tengo ya dos años queriendo hacer y por ahora vemos que no logro hacer, es competir en el triatlón exterra. Voy a juntar el triatlón, que es lo que por lo general hago, con la cicleta, que es lo que me encanta. Me dicen que en el atletismo hay loma, que voy a sufrir, no me importa porque a mí en la montaña no me importa nada. Iré caminando, no me importa arriba, pero eso es lo que quería para este año. Y bueno, pues, a Manta no estaba segura de ir porque teníamos una boda. Ahora, la misma boda fue pospuesta para el 2021. Entonces, yo no sé qué va a pasar con Manta el próximo año en el triatlón de Ironman Manta. Pero al menos esas eran, solo esas eran mis metas porque quería descansar un poco de competencias. Pero él sí quiere metas. Bueno, yo este año quería hacer tres Ironman, pero ya con la pandemia todos se suspendieron. Porque quiero enfocarme en el triatlón de larga distancia, no tanto en la corta distancia, porque ya uno se va poniendo viejo y tiene menos velocidad, pero más aguante a la larga distancia, más fondo, se podría decir. Y es lo que más disfruto en la larga distancia. Entonces, probablemente en octubre, Dios mediante, si todo va bien, se vuelvan a abrir las competencias y poder hacer uno, así sea uno, a final de año, un Ironman completo para mantener la forma. Si no, habrá que organizarlo uno aquí con toda la gente aquí en Puerto Diego. Claro, por supuesto. Puede ser. Claro, uno no se puede olvidar de esto. Ojalá que en este año, por lo menos el último trimestre, podamos volver al mundo competitivo. Ahora dice... Aunque ya estamos suficientemente felices con que estemos en amarillo, ya podemos salir un poquito más. Bueno, eso es bueno, eso es bueno, sí, definitivamente. Y Carlos Alfredo Molina dice que le comenten sus anécdotas en la primera vuelta al Ecuador de ciclismo. Uy, nos vamos a alargar mucho, porque son... Claro, eso fue una de las mejores experiencias del ciclismo. La vuelta al Ecuador. Ahí fuimos parte de un gran equipo que es el Team Manaví, que hasta el día de hoy sigue siendo un gran equipo, grandes amigos. Caballeros del ciclismo. Bueno, eso fue en el 2012, fue la primera vez que yo fui a la vuelta al Ecuador. Como era mi primer año prácticamente ciclista, me metí en la categoría novatos. Que no era ni siquiera de los másteres, por eso, era novato mezclado. Y llegaba último en las etapas, perdía el pelotón, pero pedalear de Cuenca al Tambo, luego fue ir a Quito en la sierra, realmente fue una experiencia fabulosa. Se aprendió bastante con el Team Manaví, con Forlán, con todos los muchachos. Ahí lo veo que está en una foto, don César, también. Bueno, mi experiencia en la ruta al Ecuador, primero quiero agradecer al Team Manaví, porque la verdad con ellos aprendí a rutear, a lo que es ser chuparreda, esos sprints que le meten. La verdad es básico para lo que ahora hago en ciclismo, es mi Team Manaví. La primera vuelta al Ecuador, mi querido esposo me dice, acompáñame. Y yo solo hacía bicicleta de montaña. Y él me dice, la bicicleta de ruta es un poquito diferente. Y me trajo una bicicleta de ruta bien bonita, con unas funditas en los pies. A la mala, porque ella no quería ir. O sea, yo la llevé casi obligada a la vuelta. Obligada. Porque yo le decía, eso es aburrido. Yo estoy feliz en la montaña. Y él, no, acompáñame que te vas a divertir. Entonces, con esas funditas en los pies y zapatos deportivos, me fui a Cuenca, me hacen subir el tambo. Y yo así, primero de la costa, segundo, recontra novata. Y no había categoría novatos en la ruta del Ecuador para mujeres, solo había categoría damas. Entonces, calculé que me tocó pedalear con Alexandra Serrano, que en esa época participó. Y con otras chicas de la sierra, pero que pedaleaban espectacular. Y si algo hizo esa experiencia, fue enamorarme de ese ciclismo de ruta que yo no conocía. Para mí eso era recontra nuevo. Y yo, con mis pedales puestos en fundita y mis zapatos deportivos, recorrer el Ecuador atrás de todas esas mujeres, que obviamente desde la salida me dejaban el polvo. Llegué de última en todas las etapas. Yo llegaba cuando ya no había cronómetro y solo estaba mi esposo y parte del team esperándome. Y en una de esas vueltas también ya hice como tres vueltas del Ecuador. Hasta que se acabó, hasta que ya dejaron de hacer las vueltas del Ecuador. Recién el año pasado volvieron a retomarlas, pero ya no pudimos hacerlas. En una de esas vueltas me hice amiga de Paola Gamboa y entonces ya ahí empezó también mi ciclismo como a mejorar, porque Paola venía a pedalear acá con Pedro y ya tenía más relación, ya no estaba solo en el team, que yo era así como la niñita mimada y ya empecé como a ver la furia de Paola. Yo decía, yo quiero ser como esa mujer. Entonces empecé a pedalear un poco más duro y así. Pero la primera vuelta, créamelo, que en serio, todos los días la última en llegar, la última de todas las etapas era esta de aquí. Los jueces me decían, mi hijita, ¿quieres que la empujemos y la llevemos más allá para que coja el pelotón? Y yo eso sí dije, no, yo vine aquí a pedalear. Pero te digo que pedaleaba esas lomas del tambo a seis kilómetros por hora, a cinco kilómetros por hora. O sea, terriblemente duro. Pero es ahí donde tú ganas experiencia, donde tú te relacionas con personas que saben del deporte, empiezas a enamorarte de él y empiezas obviamente a mejorar porque estás saliendo de tu zona de confort. Empiezas a mejorar porque te das cuenta que si no entrenas no vas a mejorar. O sea, tu secreto es entrenar. Quedas último a los dos días después y tienes que estar entrenando todos los días. Ser constante para mejorar, si no, no se mejora. Esa es la realidad también. Claro. A ver, aquí tenemos para responderle a Vicente. Vicente dice que cuando lo entrevistan, Roberto Carlos Sánchez Casanova, dice Bichito que cuando lo entrevistan a él. Y Vicente no está conectado en este momento. Así es para mí. Sí, ya hay una larga lista, una larga lista. Así que no se preocupen que tengo bastante gente. Entre esas es obviamente Vicente. No me he olvidado de Vicente. Por si acaso. Así que saludos por allá a Vicente. Y a Roberto Carlos también. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Dice Pedro Vélez que a quién admiran. ¿En qué ámbito? ¿En todo ámbito? Deportivo, pues. Sí, podría ser como el deportivo. No la puedo filosofar a Flor, por favor. No, yo admiro a mi esposo. Él lo sabe. Y en mis redes también está. No, ¿sabes por qué? No es por ser cursi ni porque estamos aquí. Él lo sabe y aquí mis amiguitos lo saben, los que están conectados. Yo lo admiro porque él es un excelente padre de familia. Él es un excelente padre de familia. Él es muy trabajador. ¿Y por qué pongo esas dos de prioridades? Porque en el camino del triatlón he conocido gente que me dicen, ay, es que yo no tengo tiempo. Uy, no, es que tengo que trabajar. Y actualmente escucho muchísimos que dicen, es que no he entrenado porque estaba trabajando. Entonces, ¿por qué admiro yo a mi esposo en este ámbito deportivo? Porque no importa lo tarde que llegue a casa, él igual a las cuatro y media de la mañana está levantándose a entrenar. Sí trabajo, por su estado. Y si trabaja, llegan. A veces se turnan con Giuseppe, o la Yuson, no sé si es en la Facebook, con Giuseppe y tiene como que un poquito de flexibilidad para llegar tal vez después de las ocho. Pero por lo general en las siete y media está en la casa. O sea, se levanta a las cuatro y quince, cuatro y media religiosamente. Y cuando estábamos fuera de pandemia, llegaba de trabajar, estaba con sus hijos, o los incluía en una actividad en la tarde, o llegaba también a entrenar, o sacaba tiempo en el mediodía para nadar. O sea, es una persona muy organizada. Y muy aparte de eso, de que es responsable y organizada, me gusta la manera en la que compite. Es un competidor limpio. O sea, él no va a hacerte trampas. Para él, si son dos vueltas, son dos vueltas. No es vuelta y media. Me consta, me consta. Es un competidor limpio. Usted sabe. Por ejemplo, si hay rivales, hay rivales siempre en esto, porque por algo se llama competición. Siempre hay alguien más adelante que tú y siempre hay alguien que puede venir y pasarte. Y él se es amigo de todos. O sea, él no es que se pone bravo porque fulanito me ganó, o me pongo bravo porque yo quedé en segundo lugar y yo quería quedar en el primer lugar. No, él puede llegar en cualquier lugar, siempre y cuando él se haya sentido bien, corriendo, pedaleando y nadando, él está feliz y no pierde la motivación. Las veces que le ha ido mal no es que dice hasta aquí llegó todo y nunca más. Tal vez el segundo en el que llega súper cansado después de 10 horas de darle fuerte, me dice, es el último que hago. Como el borracho que tú dices, la última vez que veo así. Pero de ahí el siguiente día está listo para entrenar. Él está enfermo y él sueña con entrenar. Él está trabajando y él sueña con entrenar. O sea, él trabaja con felicidad, entrena con felicidad y aquí en la casa la verdad no nos desatiende. Entonces yo lo admiro a él. Yo lo admiro a ella. No, eso es mentira. Dí a quién. Dí a quién. Ya no vale, ya no vale. Ya le dame. O sea, a Florcita le gusta admirar, pero no le gusta que la admiren, así es. Se hace, se hace. Se hace que no le gusta que la admiren. No, igual. No, es que se siente el compromiso él. Ya vio, yo por eso le dije el primer. Pero me hace poco. Bueno. No hay quien se quede con los niños y nos turnamos. Y el sacrificio para ella es el triple. Tiene que cuidar la casa, los niños y a mí. Es peor que todo. Entonces, por eso lo admiro a ella también. Está bien. Bueno, ahí fue contestada la pregunta de Pedro. También tenemos algo. Bueno, algunas han... Creo que la mayoría de las preguntas se han respondido de las que yo tenía. No, pero pasamos primero a una parte del sorteo y de ahí pasamos a otra pregunta. Entonces, Florcita, que aparte de las órdenes, son cuatro órdenes de helado, que ojo con esto de aquí. Los helados son para la gente de Puerto Viejo. Sin embargo, los productos... Háganme acuerdo qué productos tenemos ahorita. Esos pueden ser para cualquier persona del país. Tenemos auspiciados por Beloco unas medias hermosas. Specialized, negras con blanco. Tenemos unas medias muy lindas de florcitas. O sea, eran huevos fritos, no sé. Pero bueno, con diseños. Y tenemos bus para... Gracias, Beloco. Ya, Pedro. A Pedro Vélez y Nancy Kong. Sí, gracias a Beloco, tanto Beloco Bike Shop como Beloco Ice Cream, ¿no? Que nos ha otorgado estos premios justamente en esta. Obviamente en nombre de Carlos Horacio y de Florcita, ¿no? Entonces, en total sería que tenemos ocho premios. Cuatro premios son exclusivamente para Puerto Viejo, que son los helados. Y los otros premios para cualquier persona. Sea Puerto Viejo, Manta, no sé, Ambato, Cuellaquil, cualquier parte de la sierra. No importa. Entonces, recuerden algo que también la gente que... Actualmente estamos, obviamente, en la mayoría de provincias... Cantones, perdón, en Semáforo Amarillo. Entonces, hay ciertos retrasos en los envíos. Entonces, de que se va a dar, se va a dar a los ganadores, ¿no? Ahora tenemos... Vamos a hacer el primer sorteo. ¿Con cuál empezamos, Florcita? ¿Con alguno de los productos? Con las medias, si quieren. Ya, vamos a sacar... Estas. Perfecto, ya. Esas medias de ahí. Entonces, vamos a utilizar la siguiente cláusula de las medias. Vamos a ver qué condición. Vamos a poner... Ya, vamos a premiar al usuario que haya comentado y haya colocado un me gusta. Va a ser escogido al azar. Tiene que haber comentado y también puesto me gusta a esta transmisión. Entonces, para eso, nos vamos a ir acá a la página. Que ya les voy a mostrar. Ahí. Vamos a la de la suerte. Y vamos a poner a empezar el cálculo en base a la dirección que tenemos ahí. Entonces, esperemos un rato. Está la de la suerte. Si ven el unicornio, está empezando a calcular. Y aquí está. Entonces, recuerden, antes de bajar, la condición es el usuario que haya comentado y haya colocado un me gusta al azar. Ese va a ser quien se va a llevar esas medias. Entonces, revisemos a ver quién es. Entonces, comentarios. Aquí dice, uno de quince. Quien le ha gustado y ha comentado. Tamara Plua Montero. La colocamos a Tamara. Tamara sí que está ganando. ¡Ja, doctor! ¡Váganla con suerte! Entonces, como ven ahí, no sé si se alcanza a ver. Ella es la ganadora. Por ahí la anotamos. Vamos a descargar el certificado. Para que quede la constancia. Usted va a notar, ¿verdad? Claro, sí. Ajá. Ahí está. Ya. Perfecto. Vamos con la... ¿Con cuál es el otro premio, Florcita? Aquí. Medias. Specialized. Esa me la pongo yo. Cada vez que me loco. Con mi talla. Aquí es. Perdón. Vamos a ver qué cláusula vamos a poner. Ahora vamos a escoger al usuario que tenga... Un usuario escogido al azar. Que haya utilizado el... La interacción me encanta. O sea, el corazoncito, ¿no? Vamos a ver quién apareció aquí. Lo pasamos a lo rápido. Por interacciones. Me encanta. Este aquí. Es quien le ha encantado. Frank Limongi. Sería. Entonces lo ponemos aquí a Frank. Y le sacamos... El... Ajá. Ahí está Frank. Sí. Súper chévere, Frank. Las medias están lindísimas. Vamos a hacer un recálculo. Para ver si este... También ya la gente ha de haber visto algunos ganadores. Y este... Y han de pensar que vamos a recalcular, obviamente, ¿no? Entonces... Tenemos ahora... ¿Qué es eso recalcular? ¿Qué recalcular? ¿Qué recalcular? Voy a hacer un usuario del azar que haya puesto un me gusta. Escogido por... De los que han puesto me gusta, nada más. O sea, la manito, ¿no? El dedo arriba. Entonces, vamos a ver quién es... ¿Cuál es el premio, Florcita? ¿Cuál es el premio? Hay un buff. Perfecto. No te bubles, Paola. Estamos XL. Ok. Nos vamos abajo y vamos a ver... Paola. Ya te nombramos, Paola. Contamos tu experiencia en la Vuelta al Ecuador. Te haces tarde, Pink Power. A ver, entonces, vamos otra vez aquí. Cuando te conocí en la secretaria de Pedro. Ah, Paola. Paola está conectada. Entonces, saludos, Paola, también por allá. Cuando la conocí en Paola se presentó como la secretaria de Pedro Luque. Ah, ¿en serio? Está bien, lo llevan de una manera profesional. Está bien. A ver, este... No mezclan el placer con el business. A ver, entonces, habíamos escogido un usuario al azar en interacciones. Un usuario al azar que haya puesto un me gusta. Ese sería... Y vamos a ver quién es. Un usuario al azar por me gusta. Y aquí está Tito Álvarez. Quien le ha gustado. Lo arrastramos aquí a Tito. Y él es el que... Para la doña que está empezando a pedalear. Y él es el que se lleva... ¿Te gusta este Tito? Definitivamente. Mañana para que lo uses, Tito. Y vamos al último... Al último buff, ¿no? ¿Verdad, Florcita? Sí. Al último buff. Ok, vamos a hacer el recálculo también. Y la interesa que pone el like. Es que con el recálculo nos permite también a las personas que ahora último. Atrasado, Fabricio. Atrasado, está atrasado. Está con sueño. Está con sueño peluquero. El último buff lo vamos a sortear. A ver, vamos a ver qué escogemos aquí. Puede ser el usuario que haya recibido más me gusta en su comentario. ¿Qué ustedes opinan? Vamos a ver quién es ese. Aquí tenemos... Es que ahí en los comentarios te ponen. Aquí está el usuario que recibió más me gusta. Ruth Vergara otra vez. Sí que se gana. Ruth. Pero bueno, Lel. Aquí está, Ruth. Lel, Ruth. Aquí está. Ahí pueden hablar con Tito por si quieren intercambiar. Entonces, Ruth, descargamos el certificado a sí mismo. Y perfecto. Ahí le tenemos a Ruth. Listo. Entonces, vamos con una pregunta. Dígame. El pelo. Estoy hablando del pelo. Jorge, déjame responderle a Paola. Paola, el peluquero de Carlos Horacio en la cuarentena fue el hijo. Ya. No tengo nada que ver ahí. Y él fue el de los hijos. O sea, ni te imaginas cómo quedaron los malos. Ya, perfecto. Aquí está. Aquí le veo. La dieta, dice también, la dieta de Carlos Horacio. Eso también está preguntando Paola. Sí, es que me he engordado. Me he engordado. Ah, o sea, o sea que eso es una indirecta. Es una indirecta. La cuarentena. Sí. Ya, y dice, dice Paola, dice, ¿para cuándo el Everesting con los manabas, dice? Próximo, próximo fin de semana, 28 de junio. Venga, Pa, venga. Ya tienen fecha, entonces. Vichito está organizando. Vichito, el que no quiere entrevistar. Entrevítalo, Vichito. Vichito, el del Facebook estará pronto publicando los detalles. No, no, Vicente definitivamente va a estar, eso sí, lo tenemos por sentado. De repente no en el siguiente mes, pero en el otro, en el otro sí. La cosa es que queremos alternar, obviamente, para no dejar todas las provincias, sino ir de provincia en provincia y que no se junten mucho entrevistadores de cada provincia. Pero ahí vamos, ahí Vicente, así que Vicente, prepárese. A Paola, Paola ya sabe que también es la siguiente, ¿no? No la siguiente semana, sino la... Paola le toca la próxima semana. En julio le toca, en julio. O sea, el primer julio, creo que es el primero de julio, me parece. Jueves. Ajá, Paola y Pedro, así que los dos ya saben, ¿no? Full premios de tres. Full premios. Sí, exacto. Entonces, bueno, tengamos una... Antes de pasar al sorteo de los helados, ¿no, verdad? Vamos con lo que sería aquí la pregunta. Vamos a ver qué tenemos aquí. Una pregunta que yo sí quería hacerle. Dice, ¿qué le gustaría? O sea, sabemos de que cada persona, todo el mundo tiene derechos a vivir su vida a su manera, ¿no? Pero en el caso de ustedes, sus hijos, ¿qué les gustaría que ellos adopten de ustedes? ¿No? Que ustedes consideran, obviamente, que sería bueno que ellos adopten de ustedes, que aprendan de ustedes, ¿no? Bueno, usted. Él no ha hablado casi nada. Sí ha hablado. Hablado bastante también. Bueno, quisiera que adopten el sacrificio, la disciplina, la constancia. Creo que es lo más importante en la vida, en cualquier rama que ellos les guste ya, una vez que terminen sus estudios, y sean profesionales, tanto en el trabajo, en la familia, en sus relaciones personales, y en el deporte, que sean disciplinados y constantes en cualquier meta que se propongan, sea trabajo, maestría, autorado, lo que sea. Eso es lo que trato de impulsarles a ellos, que sean disciplinados y constantes. Es lo más importante para poder triunfar en cualquier ámbito. Creo que eso sería lo más, lo que me gustaría de dejarles de ejemplo a mis hijos. Ahora usted. Bueno, yo creo que basados en nuestras experiencias previas a esta vida de familia que llevamos ahora, Carlos y yo creo que estamos en sintonía con el predicar con el ejemplo, porque gracias a Dios y a buen tiempo nos dimos cuenta del mal ejemplo que alguna vez empezamos a poner aquí en el hogar, en la familia. No estoy diciendo que fuera malo, pero la verdad es que a veces nos excedíamos un poco. El alcohol era nuestro mejor amigo en las farras y altas horas en la noche llegar. Entonces, vimos en aquello un problema dentro de nuestra sociedad, de nuestro hogar. No estoy hablando para el resto, que a uno vive su vida como quiere. Y la verdad es que a nosotros nos encanta farrear. Pero descubrimos que ese ejemplo no traía a nuestros hijos a una juventud que a nosotros nos hubiera gustado. Entonces empezamos a cambiar de a poquito. Y a veces creo que yo tardé un poco más que él, muy rebelde yo, en dejar la farra, la vía bohemia, tal vez el trago. No es que tenía problemas tampoco, pero sí, pues había, estaba haciendo deporte, pero pues una vez a la semana, dos veces a la semana me reunía con un grupo de amigas. Y él vino aquí, vino allá y luego pues mi rendimiento bajaba y me enfermaba. Y obviamente traía problemas con él, porque o llegaba un poquito más tarde o al siguiente día que habíamos quedado en entrenar, pues ya Flor no se levantaba. Entonces yo creo que de ahí también sale mucho el predicar con el ejemplo. No es solo el hecho de hacer el deporte en sí, sino como dijo Carlos Horacio, es la disciplina, pero también es un estilo de vida. Es un estilo de vida que nos tiene en un ámbito social con buenas amistades. Entonces yo creo que los dos somos felices en los grupos que hemos estado. Hemos conocido gente muy buena, chévere, farreamos en cada entrenamiento y no necesariamente pues tenemos que vivir ese mundo que actualmente los chicos y adolescentes están empezando desde muy temprana edad. Entonces yo creo que básicamente es eso, es mostrarle a nuestros hijos que hay alternativas. Tampoco nos hacemos los santurrones ni nada, pero que tienen alternativas de ser felices. Y de que de vez en cuando puedes farrear es bueno, pero que el deporte es lo que te trae salud, que te trae buenos hábitos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué? ¿Lo que querías para tus hijos? Claro, ya la respondió Carlos Horacio. Sigue como no hace bullying. El bullying empieza en casa. Bueno, para ya terminar, vamos a responder a lo que pregunta aquí. Está preguntando quién es el más loco, si Florcita o Bicho. O Bichito. O Bichito, sí. Bichito no tiene comparación. Florcita. Florcita, la uno, la uno. Ya, no, y por aquí lo había leído y no recuerdo dónde está, pero bueno. Y el caso de Paola le pregunta. Por aquí leí, perdón un ratito Jorge, por ahí, por aquí leí a Roberto y a Nicole que nos invitan a hacer un camp, un tree camp en Bahía. Ah, ya. Sería interesante y podemos unirnos con otras personas. Hola Pau, hola Pedro, hola Bichito. No sé, sería chévere cuando nos suelten de ya todo esto del asunto COVID, pues podernos reunir en diferentes lugares. Y Roberto y Nicole, saludos, nos invitan, por favor. ¿Cómo están? Saludos Roberto y Nicole. Saludos Alejita Cuenca. Florcita, la vuelta a la costa dice. Cuando vaya la hacemos. La vuelta a la costa fue fantástica. Por ahí una mala experiencia, pero ni modo. Está bien, bueno, qué bueno que también me ayuden ahí a leer, porque a veces hay unos comentarios por aquí que se van de largo y no los alcanzo a ver. En todo caso, bueno, y ¿qué más dice? Por aquí vi otro comentario que me decía Paola. Bueno, aparte del corte de pelo. Ese mismo, ajá. Sí, sí. Ay, Pao. No lo es tanto, porque se queda toda la noche. Como 50. Y eso es gracias a ustedes. A ver, hice... No detalles, lo más en general. Espérate, tú se concontar los, pues. A ver, hice Ironman, la certificación de Ironman para entrenadora, hice nutrición básica deportiva, nutrición avanzada deportiva, saqué el nivel ITU, el nivel 1 de ITU para entrenadora. Hice un curso de entrenadora, hice un curso de entrenadora personal también, y actualmente estoy terminando dos módulos para poder ser máster en entrenamiento personal. Vamos a ver cómo va eso. Pero luego, cuando termine esto, quiero darme tiempo para ir a la universidad y sacar la licenciatura en educación física. Voy de atrás para adelante. Bueno, bueno, entonces, antes de ya terminar, entonces vamos a hacer el último sorteo donde son cuatro, son cuatro ganadores de helados. Gracias a Beloco Ice Cream en la ciudad de Puerto Viejo. ¿Qué es lo que vamos a premiar? Vamos a escoger a los que tengan la palabra aquí. Vamos a pasar un ratito a la página para que lo vean, ¿no? ¿Dónde estamos? Por aquí, acá. Ahora, mientras busca esto, aquí dice Lupercio Mario, que está compartiendo ahí un link, que va a ver la octava ruta Guayaquil en Cisne, en la provincia de Loja, del 8 al 10 de agosto. Ya. Ahí le compartió un link de YouTube, no sé si después usted lo pueda compartir ya en... Claro, por supuesto, ahí lo vamos a compartir, ajá. Sí, no hay ningún problema. Este, Mario Lupercio, sí, por acá, un rutero de por acá. Apareció Mario, yo pensaba que se había perdido. Este, a ver, veamos entonces, aquí ustedes ven las variables que está manejando. Y el primer ganador va a hacer un comentario aleatorio que cumpla las condiciones, ¿no? De la palabra maestra que es esta de aquí. Ice Cream Veloco. Ya. Tiene que haberse escrito correctamente tal como está, como aparece aquí. Y el segundo ganador va a ser el primer comentario que cumpla las condiciones. Entonces, ahí ya tendríamos dos premios repartidos. Vamos a hacer la búsqueda y vamos a ver quiénes nos aparecen. Y tenemos a Frank Limongi otra vez. Bueno, como es un... Un, este... Frank Limongi, aquí está. Lleva dos premios, Frank. Dos premios. Está de suerte hoy. Frank Limongi ganó porque sería un comentario aleatorio, ¿no? Que cumplía la condición de haber puesto Ice Cream Veloco. Entonces, Frank se ganó la primera orden. Ahí está. Le descargamos el certificado. Y la segunda orden es para Sofía Solórzano, ¿no? Que fue el primer comentario que cumple con las condiciones. Es decir, fue la primera que parece que estuvo al tanto de la... De la palabra maestra, ¿no? Ahí está Sofía Solórzano. Felicitaciones, Sofía. Vamos a hacer a... Los dos últimos. Vamos a considerar comentario aleatorio, nada más. Entonces, significa que vamos a tener... Voy a recalcular esto de acá. Porque me imagino que hay gente que ha comentado adicional. Eso sí, ya no se podría repetir. ¿No? Tienen que ser personas distintas a Frank y a Sofía Solórzano, ¿no? Entonces, vamos a coger solamente la cláusula de la... Aquí está calculándose en un momento, dice. Ya, entonces otra vez introducimos aquí. Sí, este que dice comentario aleatorio, ese va a ser. El que dice primer comentario, obviamente ya no sería, ¿no? Buscamos y veamos a quién sale. La otra persona sería Ruth Gines. ¿Sería la tercera ganadora? Ruth, felicitaciones. Disfruten el helado. Pídanos de chocolate, con chispas de chocolate, galleta Oreo y chocolate derretido. Es delicioso. Ah, ya se lo sabe. También usted ha comido de ese este. Esa es mi dosis. Está bien, está bien. Es mi dosis. Yo soy chocoholic. Y con corte actual ya tenemos a la última o el último ganador, ¿no? Ya para cerrar el directo y vamos a ver a quién nos aparece. Asimismo, la condición Ice Cream Beloco. Buscamos el comentario aleatorio y veamos quién aparece. Carlos Alfredo Molina Palma. Es el que se nos lleva el... La última orden de helado. ¡Bien, carlitos! Ya, ahí descargamos el certificado. Bien, carlitos, a comer helado, ya saben. Y bueno, y eso han sido todos los ganadores. Tenemos ya los ocho ganadores en total. Han sido bastantes. ¿Quién ha ganado ese premio helado? Y bueno, ya para terminar esta entrevista, no sé si alguna persona tiene una pregunta adicional. Algo, veamos acá. Aquí. Mañana 5 y 15 a.m. Salimos a rodar. Filas. Ya está. Ahí la escucharon. A ver, por aquí vi. Acá, full chocolate, COVID. Dice, bueno, la competencia, la competencia que más recuerdan, dice Alberto Enrique de José Deño. Y con eso, con eso terminamos, ¿no? Y ahí las últimas palabras para despedirnos. Bueno. En pocas palabras. En pocas palabras está bien complicado. Pero intentaré. Yo recuerdo todas las carreras. No me pregunten años ni fechas, pero las carreras y las algunas recuerdo. Entre una de ellas más reciente, la primera vez en Manta, que me subió a un podio. Esa vaina fue maravillosa. O sea, yo jamás en mi vida me había subido en una carrera de Ironman 73. En ningún podio me había quedado en ningún puesto importante. Y de repente que mi primer podio haya sido en Manta, la verdad, me dejó, pero con el corazón marcado, porque ese podio no me lo debo a mí. La verdad es que cuando uno está en ese tipo de competencias, la mente juega un papel súper importante. Entonces, por lo general, no sé si a los demás les pase, pero a mí cuando estoy cansada, lo que mi mente me dice es, haz que ya para. ¿Para qué? ¿Para qué sigues? ¿Para qué sufres? O sea, si no te pagan, etcétera, etcétera. Y trata mi mente de hacerme parar, de no llegar a la meta. Y muchas veces en esa carrera quise renunciar. Pero el ánimo que me daba la gente, que hay gente que yo no conocía, pero me gritaba mi nombre y sentir que estaba yo en mi tierra. O sea, porque no vivo en Manta, pero es Manaví. Hacía de esa carrera que, mire, con dolor de barril y todo, igual le di, no me importó. Y llegué y yo pensé que estaba en sexto lugar. La verdad, nunca fui a pelear un podio. O sea, fue el hecho de llegar y que me digan, Flor, quedaste en quinto lugar, que quinto lugar premia Ironman en el podio. Es una experiencia que yo no les puedo terminar de contar en palabras lo que yo sentí. O sea, que haya sido a Manaví, que haya sido el primero y que, bueno, era premio a mi esfuerzo en realidad, porque yo no lo luché. O sea, yo pensé que yo iba sexta, no quinta. Entonces, fue una mezcla de todo. Y el aplauso de la gente, la verdad, es que sigan apoyándonos a los que hacemos estas locuras solo porque sí, porque la verdad, eso sí, nos llena el alma. Cada grito, cada vez que escuchas tu nombre, esas vainas se marcan en el corazón del atleta. Eso. Y Carlos Horacio. Bueno, la que más recuerdo, después de la que comenté al inicio, es la de México. Creo que fue el primer Ironman que hice. Haber podido pedalear 180 kilómetros y bajarme a correr 42 kilómetros. Por primera vez hacer eso, fue súper chévere. Y el sufrimiento, ya pensé que en el segundo iba a ser menos, pues cada día es peor. Cada Ironman es más difícil. Es lo único que puedo decir. Que el primero es el mejor porque es el más fácil. Después se pone más difícil todo. Pero se pone difícil porque él quiere superar sus tiempos y quiere ser mejor cada vez. Entonces, superarte a ti mismo es lo más complicado. Vencer tus propios demonios es... Tú puedes vencer al resto. Y puedes tener una cara de, ah, sí, soy campeón. Pero vencer tus demonios internos es lo más complicado. Vencerse a uno mismo es de valientes. Eso es cierto. Y bueno, pues con esto nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Por aquí entre los últimos comentarios, dice... Hay a Ruth Gines, gracias. Y los mejores, Beloco. Bueno, sí, vale la pena recalcar. Gracias a Beloco por los premios que se sortearon. Por el apoyo, ¿no? Para que la gente esté también aquí escuchándonos. Escuchando de alguna manera las experiencias de los deportistas. Muchas gracias también a Carlos Horacio, a Florcita, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues recuerden que desde julio vamos a estar en martes y jueves, ¿no? Con un nuevo horario. Entonces, muchas gracias a los dos. Gracias a ti, Jorge. Y nos despedimos. Con esto nos despedimos. Saludos a Rodimán y a Moni que están escribiendo. Gracias. Y gracias a Beloco, Nancy y Pedro. Son los mejores. Cualquier cosa que ustedes necesiten, que están aquí en Puerto Viejo, búsquenlos. Si no lo tienen, lo consiguen. Bicicletas, casco, bus, termo, lo que ustedes deseen. Y los helados también. Están deliciosos. Y las capi, pongan alarma mañana. Saludos a todos. Sí, a levantarse temprano entonces. Por ahí alguien decía que era muy temprano. Bueno, pues ya saben, tienen que levantarse temprano, ¿no? Tienen que trabajar mañana. Saludos. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir a escuchar este par de loquitos. Gracias, Jorge, por tomarnos en cuenta. Gracias, gracias, Florcita. Gracias, Carlos Horacio. Bye, people. Pásen. Pásen.